Buenas tardes, 24 minutos en vivo. Está aquí con nosotros Patricia Portillo, Mariela Tomás y Cecilia Domínguez, quienes son seleccionadas de flamenco para participar en el Lunario, que cuando nos enteramos, Patricia, bueno, al menos a mí me dio muchísimo gusto, porque sabemos del trabajo que has estado haciendo de mucho tiempo atrás, no vamos a decir cuántos, pero ahorita platicamos fuera del aire que las chicas fueron tus alumnas. Entonces, me gustaría que empezaras, que te remontaras tiempo atrás para que nos platicaras cómo es que fueron seleccionadas para participar, si entraron a alguna convocatoria, cómo se realizó, o sea, cómo fue la selección y sobre todo contra cuántas personas tuvieron que participar para hacer esta selección. Hola, ¿qué tal? Pues, buenas tardes a todos, al auditorio. Muchas gracias, Arla, por la invitación. Así es, pues, aquí estamos las tres, fuimos seleccionadas para participar en un evento que se llama México Baila Así, que es México muy flamenco en ese marco, en el Lunario, el próximo 3 de julio, en el Auditorio Nacional. Estamos muy contentas, todavía no nos termina de caer el 20. Hubo una convocatoria, la inquietud nació por medio de Cecilia. Ella vio la convocatoria, pues, por las redes sociales y dijo, Pati, mira, ¿qué te parece si entramos? ¿Hace cuánto, más o menos de eso? Como dos meses. Menos de dos meses. Nos bajaron, más o menos. ¿Había ciertos requisitos, mandar un video, tener cierta cantidad de tiempo? Por ejemplo, había una hoja entera de requisitos. Primero era que tenía que ser una coreografía bailada por derecho. Por derecho en el flamenco significa que se tiene que poder bailar con músicos en vivo, con una estructura muy tradicional del flamenco, de manera que no es tanto coreografiar lo que tú quieras, sino que, dado que vamos a tener un ensayo con músicos en vivo, de mucho gusto, esto es lo que voy a bailar, tiene que ser muy apegado a lo tradicional. Entonces, ¿qué más bases eran? Tenían que ser duetos o tríos, tenía que ser en equipo, no podía haber solistas. Pues, fechas, que ser mexicano, era una convocatoria nacional, a nivel nacional. La verdad, no sabemos cuánta gente entró, pero yo creo que muchísimo por la difusión que se le dio. Con el simple hecho, exactamente, con el simple hecho de que ya hayan sido seleccionados, que van representando a Mexicali, van representando sus propias escuelas, como es... A Mexicali, por supuesto. Las tres somos directoras de diferentes grupos aquí en Mexicali, las tres tenemos nuestra trayectoria allá, y vamos representando a Mexicali, así que estamos bien orgullosas de eso, de haber sido seleccionadas, pues, de todo el país. No tenemos el dato cuánta gente, ¿verdad?, este, mandó sus videos, pero sé que era varia gente, porque nos íbamos enterando. ¿Conocidos inclusive de aquí? No lo creo. No, no lo creo, de aquí, de la zona. ¿De haber dicho verdad? No creo, no lo sé, no lo sé. Fue algo que también nosotros queríamos tener un poquito, este, reservado, ¿no?, por el hecho de... Claro, claro, entonces... La excelente oportunidad. Claro, mandamos un video como pudimos, porque fue algo bien cómico, nos pasó de todo, antes de poder mandar ese video. Este, Mariela tuvo una emergencia, una operación de emergencia, yo, este, choqué, tenía un esguince cervical, este... O sea, ya creía que no iba lo que... Dijimos, ya no vamos a ir a ningún lado, porque todo eran trabas para poder mandar el bendito video, ¿no? Total, se pudo lograr, lo mandamos como se pudo, y con los requisitos, solamente los cumplimos y todo. ¿Lo mandan y cuánto tiempo les dicen que fueron seleccionados? Como a los 10 días, más o menos. Y esos 10 días, los nervios de punta, ¿no? Sí, pues sí, estábamos nerviosas, porque dijimos, bueno, vamos... Entre nerviosas y resignadas, porque mandamos un video bien fake. Pues, pues a lo mejor, bueno, feíto, lo decimos porque... Porque no bailamos todas. Somos muy perfeccionistas, entonces, estamos siempre ahí en los ensayos, ahorita, por ejemplo, que tenemos pelonario, estamos... Diario, o sea, diario, estamos ensayando. Sí, diario estamos ensayando, nos está ayudando mucho Juan Inzunza, este, nos está entrenando, y pues él es nuestros ojos, ¿no? Entonces, él está, nos está sufriendo. ¿Hay alguna duración inclusive para lo que se va a presentar? No, no hay límite de duración, pero... Sí, 10 minutos. Bueno, 10 minutos, pero lo que nosotros llevamos, más o menos, van aproximadamente, van a ser unos 7 o 8 minutos de lo que dura el baile, más o menos, por ahí. ¿Cuántas personas más van a estar participando allá? Van a ser como 5 grupos más. Somos 5 equipos. Entre tríos y dúos. Ok. Hay gente de Puebla seleccionada, gente de Veracruz, de México DF, nosotras de Mexicali, y no recuerdo el último equipo de dónde es, pero... Creo que también es del DF. Creo que también es del DF, ajá. Este, y pues vamos a estar... Lo interesante de esto es que los músicos son de Sevilla, y también del DF, entonces vamos a estar compartiendo escenario con los grandes. ¿Conocen a las otras personas que están seleccionadas? A la mayoría, a la mayoría sí, ubicamos el trabajo, porque hemos coincidido en cursos con la República. Entonces sí, sí los conocemos y estamos bien, entonces, o sea, bien contentas de poder... Tienen que llevar algún vestuario especial, algún maquillaje especial, algún zapato especial, ¿ya tienen todo esto? O sea, ya saben en verdad que, pues, ya van. Pues ya nos estamos moviendo con el vestuario, ya tenemos a una persona en Monterrey, que es profesional en ello, y se está buscando el vestuario más flamenco posible, no puede ser nada funcionado. Algo improvisado, pues. El molcajete encima, ese te lo puedes llevar, y pues sí, los zapatos tienen que ser profesionales de flamenco. Este, además... ¿Están haciendo actividades, inclusive, para solventar los gastos? Pues sí, y acá, ¿quién en lo particular busca sus actividades y próximamente ver actividades juntas, junto con nuestros grupos? Pati tiene a Flamenco Mexicali, Cecilia es maestra en Zona Tango, yo tengo el grupo La Marcha, entonces, sí, vamos a pedir a todos nuestros compañeros, alumnos, y a la comunidad mexicalense que nos apoyen, porque, pues sí nos gusta mucho, estamos muy emocionadas, pero todo es dinero. ¿Allá en anulario es exhibición o es concurso? No, es exhibición. Ok. Este, es el, como ya te había dicho, es el 3 de julio, es una exhibición, o sea, es un programa que ya está establecido. O sea, no es la primera vez que se realiza. Entonces, es algo que la gente, es una temporada que hay en el lunario de flamenco, que es el 3, 4 y 5, me parece. ¿Ya ha ido anteriormente? ¿Lo conocen? Cecilia le tocó el año pasado y estuvo espectadora, y pues ahora va de bailarina y está... Porque también, a fin de cuentas, eso es bien importante, ¿no? Claro. O traen, tienen una, un pie, exacto, o sea, un pie más adelante para saber cómo se lleva a cabo y qué es lo que presentaron, inclusive en aquella ocasión que tuviste oportunidad de ir. Lo que sí podemos decirte, bien orgullosa las tres, es que somos las primeras bailarinas de Mexicali que vamos, se van a poder presentar en el lunario. Y estamos bien contentas y bien agradecidas con la oportunidad, con Raúl Salgado, que es el director de Acais Chindos, que es la productora de que es este, de estos eventos. Que hayan creído nuestro proyecto, nuestro trabajo, y nos den la oportunidad, pues, de estar ahí y presentarles un poquito de nuestra propuesta coreográfica que se hace aquí en Mexicali. Y, pues, estamos con todas las ganas. ¿Se pueden seguir participando? O sea, ¿ya participaron este año, por decir, si se lanza la convocatoria en la siguiente? Sí, me parece que creo que un equipo o dos la vez pasada estuvieron. Ah, ok. Entonces, este... Sí, solamente tienen que ser una nueva propuesta. Es nueva propuesta. Ajá, claro. Ay, qué bien. Sí, de hecho, en las bases, ahorita que lo mencionan, recuerdo que los equipos que participaron el año pasado deben bailar un estilo diferente. Diferente a lo que ya presentaron. A lo que ya presentaron. Mira, muy bien. Y me imagino que ya están al 100 con todo. Ya les cayó el 20, ya lo asimilaron, ya... En verdad, ¿ya se tomaron bien su papel? Sí, ya estamos abiertas. Sí, ya nos tomamos bastante en serio en nuestro papel. Estamos haciendo, como decía mi compañera Mariela, actividades. Próximamente vamos a hacer un curso, vamos a impartir un curso a las tres, un taller de un fin de semana. Ya por medio de nuestra página, tenemos una página en Facebook, que es este... Rumba Lunario, así nos encuentran. Estamos las tres en la foto ahí de perfil y de portada. Y ahí estamos informándole a todos nuestros seguidores, pues... Las actividades que van a hacer. Las actividades que vamos haciendo. Y ponemos ahí videítos y vamos poniéndoles fotos. No sube mucho, ¿eh? Estamos teniendo, no, claro, estamos teniendo muy buena respuesta, muy buena aceptación por esas actividades que estamos haciendo cada una para recaudar fondos. Vamos también a hacer un... Ya estaremos aquí contigo otra vez para invitar a tu gente para hacer un show flamenco, para también sacar fondos lo más que se pueda, ¿verdad? Para que nos ayude. Pero cuídense, no se nos vayan a lastimar. No, no, no. Ya dijo Cecilia que tenemos prohibido enfermarnos, prohibido... Choques. Operaciones, esas cosas ya pasaron antes. Operaciones, etcétera, también. Esos ya pasaron antes, entonces ya no nos lo permite Cecilia. Muy bien, pues el mejor de los éxitos, chicas. Muchas gracias. Y la vamos a estar esperando unos días antes de que se vayan. Y obviamente, en cuanto regresen, queremos aquí la exclusiva de la información. Ah, claro que sí. Muy bien, la tenemos. Traerte fotos y todo. Claro que sí, nos encantaría, de verdad. Pues muchas gracias Patricia Portillo, Mariela Tomás y Cecilia Domínguez por estar aquí con nosotras. Seleccionadas de flamenco para el Lunario en julio, ¿verdad? Tres de julio a las nueve de la noche en el Auditorio Nacional. Desde aquí les vamos a mandar las mejores de las vibras. Muchas gracias. Gracias. Es ya la una de la tarde, 34 minutos. Nos vamos a corte y continuamos con mucho más.